mira vamos a ver este radar veis las ondas veis no como emiten en ondas circulares veis la diferencia no? estos son interferon son coño ondas senoidales pi 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 coño que se me va a rato veis vamos más perfecto no se puede ver a ver a ver no se si puede ser eso aunque aquí no hay pinta pero lo mismo hay algún aeropuerto no es la parte alta pues no lo se por alguna zona de esta tiene que estar a ver que estoy sentado más incómodo colega iba a hacer el video cortito pues no se un sitio por ahí marca bueno marca espérate a ver es aquí más o menos podría ser aquí más o menos más o menos más o menos eso que es eso que es hombre un aeropuerto un ortopuerto eso que es una fuente pues aquí está lo que mira puede ser esto de aquí esta bola y si no wow vamos a ver ahora se me pone el botoncito de que su televisor se apagará en 5 minutos ah mira amigo esto es amigo eso es eso es ese bicharraco son una especie de hierro es parecido a un hack más o menos pues ese bicharraco vaya los perritos jugando como salvaje a ver pues ahí está ahí está eso es lo que emite esa onda